El color negro es perfecto para lograr un ambiente serio, sofisticado, elegante, sin fecha de caducidad. Es un tono que nunca pasa de moda. Hola, buenas tardes a todos. Soy Ulrich Albenedic. Bienvenidos al canal. Hoy os voy a hablar de panios de diseño en color negro, porque el color negro es un tono muy sofisticado, atemporal. Cuando nos vestimos para una ocasión serio, algo muy formal, normalmente vamos de negro. Las mujeres todas tienen un vestido negro. Y el color negro también es perfecto para panios sofisticados, modernos o para dar un acento serio y elegante a los panios. Así que os doy las gracias por estar ahí. Si os gustan mis videos, no olvidaros de suscribiros, tocar la campanilla y cualquier duda, estoy en las redes sociales. No os hago esperar más. Vamos a hacer un viaje por los panios de diseño en color negro. Y aquí os dejo otro video en el cual hablo de los panios contemporáneos. El color negro es perfecto para panios siempre y cuando se mezcla con otros colores o cuando se quiere únicamente dar un toque de elegancia al panio. Un acento como por ejemplo el marco del espejo o el mueble. O jugar con el blanco y negro y lo vemos en los primeros panios, que es una buena mezcla de dos colores. ¿Qué mejor forma de jugar con el negro poniendo su oponente enfrente? Por ejemplo, el color blanco y cuando se mezclan estos tonos, sale el color gris, que también es un tono muy atemporal, igual de elegante. Por lo cual, un panio negro no tiene por qué estar completamente todo en negro. Se puede ir mezclando con acentos o con otros tonos para quitar un poco tanta seriedad de este color. Y por qué no dar un toque de mucho lujo a los panios negros mezclándolo con el oro, por ejemplo. Porque el oro en cualquier espacio siempre transmite muchísima elegancia y mucho lujo. Pero si vimos el oro como un color y un material lujo, ¿por qué normalmente lo relacionamos con la joyería, con los pendientes, con las alianzas, por ejemplo? Pero en los panios lujosos también combinado con el negro, que era absolutamente espectacular. Y por qué no usar el color negro cuando se aplica materiales nubles como el mármol, por ejemplo. O únicamente diseñar el mueble del panio en color negro. También queda bien y el resto del espacio jugar con azulejos o otros materiales y otros colores, evidentemente. Como el blanco o el blanco roto, ¿por qué no? Espero que os haya gustado este breve viaje por los panios de diseño en color negro. Porque el color negro es un color que nunca cansa. Cualquier espacio que queremos dar elegancia y un toque de lujo, que queremos crear un ambiente atemporal, el negro es absolutamente perfecto. Así que os doy las gracias por acompañarme en este video. Aquí os dejo el link para suscribiros, tocar la campanilla y si hay cualquier duda, con mucho gusto estoy en las redes sociales para ayudaros con cualquier proyecto de interiorismo que tengáis en mente. Gracias por estar ahí.